Llegan las fiestas y nosotros tenemos una muy especial, porque la cultura es una fiesta popular. Venía a despedir el año en el cierre de Igualdad Cultural en Tecnópolis. 22 de diciembre, desde las 17.30 horas. Teatro, rock, orquestas y proyecciones audiovisuales para grandes y chicos. Vas a poder disfrutar del espectáculo de luces, sombras y sonidos. Suena amor, suena bien. Además, una sucesión de grandes estrellas de la música argentina, como Cuance, Sandra Mianovich, Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Palito Ortega, Hilda Lizarazo, Lito Neglia, Juan Carlos Baglietto, M, Box Day, Liliana Vitale, Horacio Lavandera, María Bugallo, Duomo Gilebski-Lerner, Georgina Gesán, con la producción artística y dirección musical del gran Lito Vitale. También participarán Daniel Agostini, Mágico Rock, Emanero y Concierto Redondo. Vení a bailar y disfrutar los mejores espectáculos de la cultura nacional y de una increíble fiesta de fuegos artificiales. No te lo podés perder. Tecnópolis, Avenida General Paz casi constituyente. Entrada libre y gratuita. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.